Música El ejercicio físico siempre ha sido mi pasión y mi forma de vida y aunque comencé estudiando el grado de educación primaria en la universidad presencial siempre he tenido inquietud por el mundo del entrenamiento En mi tiempo libre me gusta practicar deporte, he competido en diferentes disciplinas actualmente practico ciclismo y otro tipo de deportes de resistencia como el running o el duatron El año en el que me apunté a esta carrera estaba practicando ciclismo a nivel amateur y las horas de entrenamiento me consumían mucho tiempo de estudio y me impedía acudir a una titulación presencial y cuando conocí que la Universidad Isabel I ofrecía esta titulación no me lo pensé dos veces y decidí apuntarme Es la única universidad en España que ofrece esta titulación de forma semi-presencial Música La relación con la Universidad Isabel I desde el primer momento siempre ha sido muy buena desde que leí el programa del grado y en general la información que me ofrecieron desde un primer momento la verdad es que me dio muy buenas sensaciones Música Bueno, a pesar de que la universidad es de carácter sin presencial la relación con los profesores es muy cercana siempre están muy pendientes de nosotros respondiendo de forma muy rápida a todas nuestras dudas y luego también gozamos de la posibilidad de acudir a sesiones presenciales donde tenemos un trato muy cercano con el profesor y con el resto de compañeros del aula y podemos desarrollar otras habilidades que durante el curso de forma online no desarrollamos Música Esta titulación me va a permitir poder desarrollar mi vocación y dedicarme al mundo del entrenamiento que es mi verdadera pasión Música Música